Hoy te vuelves a dormir sin nada que decir Y dándote la vuelta yo me vuelvo a preguntar Si esto va a algún lugar y sigo sin respuesta Es obvio que lo nuestro no está bien Y ya no sé qué diablos voy a hacer Y ahora son las dos de la mañana Tú finges dormir fiel Yo me niego a estar como si nada Vamos háblame Y dime qué quieres de mí Me has dejado ya de querer Hace tiempo que nos perdimos Y ya nunca te encontré Dime qué quieres de mí Que se empieza a ser cruel Tu silencio me hace daño Ya no sé lo que creer Dime qué quieres de mí Dime qué quieres de mí Dime qué quieres de mí No, yo no puedo olvidar La noche de San Juan Me duele demasiado Que yo noto cuando mientes Miras diferente Y siempre estás callado Quizás tus dudas yo me las gane Y ya no sé qué diablos voy a hacer Y ahora son las diez de la mañana Te vas para pensar Y yo sigo aquí desesperada De tanto llorar Y dime qué quieres de mí Me has dejado ya de querer Hace tiempo que nos perdimos Y ya nunca te encontré Dime qué quieres de mí Que esto empieza a ser cruel Tu silencio me hace daño Ya no sé lo que creer Dime qué quieres de mí 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 Dime qué quieres de mí